Mi nombre es Miranda Alemán y formo parte del CICPE, que es el Centro de Investigación Clínica en Psicología. Además, soy estudiante del ciclo integral y cuento con un proyecto de investigación que está en su primera etapa, la revisión de bibliografía. Entonces se podrán imaginar que la lectura es una actividad sumamente valiosa para mí. Por eso considero que el vínculo con la biblioteca es súper importante, no sólo con el espacio y las herramientas, sino además con los profesionales que trabajan aquí. El libro que les voy a recomendar hoy fue uno de los primeros libros que saqué de la biblioteca y además lo estoy usando como base para la bibliografía del proyecto. A lo macho es un libro de Rubén Campero, en donde el autor trata aspectos íntimos, difíciles e incluso prohibidos de la sexualidad de muchos hombres que se consideran machos. Cuestionar esto invita a tratar temas de forma explícita y genera una discusión sobre cómo el hombre es concebido en la sociedad y así tener una nueva perspectiva más allá de la incomodidad.